¡Hola! ¿Qué tal chiquillas bellas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes un nuevo video. Y en esta ocasión les quiero compartir mi manera de hacer tercera dimensión, las únicas flores que he conseguido hacer hasta el momento. Y quiero que sepan que detrás de este pequeño logro hay horas y horas y horas de práctica a punta de prueba y error con diferentes tipos de acrílicos, con diferentes marcas, con diferentes marcas de monómeros, con diferentes pinceles, con diferentes tamaños, con más humedad, con menos humedad, hasta que creo que logré un resultado para mí aceptable y por eso me animé a grabarlo y a compartirlo con ustedes. Ahora, justo en este momento quité lo que inicié haciendo. Y como muchas veces lo he hecho antes, voy a empezar de nuevo. Pero definitivamente, chicas, no me van a dejar mentir. Mi principal problema o tema o mi principal área de oportunidad en la que yo sé que tengo que mejorar es en la humedad. Definitivamente, trabajar con perlas semisecas no es lo mío. Entonces, estoy en el proceso de adaptar mi técnica de ir midiendo un poco más el tiempo en el que la perla, cuando ya la coloco sobre la uña, pues dejarla un poquito más de tiempo para que se autonivele y me permita irla moldeando como yo creo que puede ir de acuerdo a la forma de la flor que yo quiero realizar. En este momento, como les decía desde el principio del video, este tipo de flor es lo único que yo he logrado hacer y quizás para muchas crean que es complicado, pero créanme de verdad, chiquillas, sobre todo para las que van comenzando, que hacer este tipo de flor ha sido para mí lo más práctico y a continuación quiero compartirles el por qué. Ok, además de que se me dificulta un poco controlar, como pueden ver, la humedad de las perlas, la consistencia, tengo otro problema y es que también para mí representa todo un reto el hecho de calcular el tamaño de las perlas. Sí, chiquillas, yo sé que hay muchos tipos de flores en tercera dimensión que se pueden llamar básicas y son de tres o cuatro pétalos, pero para mí es sumamente complicado. Hasta el momento no he podido lograr darle a este tipo de flor un acabado simétrico o una forma parejita, vamos a decirlo, porque siempre termino con una... empiezo con una perla chica, grande, voy de más a menos, de menos a más, me queda un pétalo más grande que el otro siempre, más abierto, menos abierto y un sinfín de cosas con las que yo me encuentro al intentar hacer ese tipo de flores. Es por eso que el trabajo que ustedes están viendo es lo que para mí representa algo más fácil de conseguir ya que esta clase de flores no importa si un pétalo va más grande que el otro, es eso precisamente lo que le da como el aspecto de una flor, pues, lo más parecido a lo natural. Y algo que sí definitivamente me gustaría compartirles es que a mí no me gusta la tercera dimensión cuando se ve muy gruesa, muy tosca. Me gusta como... aprecio mucho más bien el trabajo de gente que es súper talentosa y que le da un acabado a la tercera dimensión fina, delicada, que se enfoca mucho en los detalles porque al final de cuentas la tercera dimensión es lo que va a llevar por encima una aplicación de uñas y lo que queremos con esto, pues, es decorar a final de cuentas nuestra aplicación de uñas. En resumidas cuentas, chiquillas, esto es lo poco que yo puedo compartirles en cuestión de tercera dimensión pero créanme de verdad que lo hago con mucho gusto esperando que la información que yo les comparto pueda ser de ayuda para alguna de ustedes, sobre todo para las que van comenzando. Y bueno, también quiero decirles que esto de practicar en mis propias uñas y de poderles traer aplicaciones, por así decirlo, completas, me está gustando mucho entonces creo que voy a seguir trabajando en próximos videos donde les pueda mostrar, pues, aplicaciones completas, por así decirlo. Y bueno, aquí les muestro la forma en la que yo me estoy retirando estas uñas de práctica y he de decirles, chiquillas, que yo soy de uñas bastante sensibles y sí quiero ser bien honesta con ustedes esta es la segunda vez que yo practico de esta manera y honestamente sí me dolió un poquito la presión que tuve que ejercer para retirarme estas uñas de práctica. Y quiero decirles también que previo a esto estuve casi remojando mis dedos en mucho, mucho aceite para que pudieran salir, según yo, con mayor facilidad. Y bueno niñas, espero que hayan visto el video completo las invito a suscribirse y a dejarme un lindo comentario recuerden que yo las leo y las espero en un siguiente video.